De alguna forma los juegos para móviles son satanizados por los que disfrutamos de jugar en consola o PC y con mucha razón, ya que está inundado de una gran cantidad de basura, pero como toda plataforma siempre hay sus excepciones. En esta ocasión les traigo un conteo donde les voy a recomendar 6 juegos para móviles de gran calidad y que merecen ser disfrutados al menos una vez en la vida, y créanme, hay muchos juegos rescatables por ahí que merecen ser más reconocidos. Para abarcar varios gustos, solo voy a recomendar uno por género y aunque sé que muchos les huyen cuando se les habla de dinero, algunos son de pago, pero hey, vas a estar soltando un poco de billete por un producto que te va a dar unas buenas horas de entretenimiento. Número 1. Chaos Ring. Por supuesto vamos a comenzar con mi género favorito, los RPG, ¿Qué mejor que la saga Chaos Ring? Esta franquicia nació de la idea de Square Enix de traer juegos de calidad de consolas a dispositivos móviles y vaya que le han atinado de gran manera. Chaos Ring es un juego muy pulido con ambientaciones amplias, un sistema de combate interesante y con gráficos excelentes, que si queremos un punto de comparación podrían ser con los de Final Fantasy Type 0, aunque lamentablemente las primeras dos partes ya no estén disponibles en las tiendas de la Android o la App Store, debido a falta de actualizaciones para ser compatibles con los juegos de dispositivos, la tercera parte aún no está para descarga y no es necesario haberte pasado las anteriores para entrarle de lleno a mi historia. Sin duda que si quieres un juego extenso y con una historia profunda y confusa pero gratificante de conocer, como varios de los juegos de Square Enix, Chaos Ring 3 es tu elección. 2. Implosion Conseguido gracias a Rayark, una de mis empresas favoritas en desarrollos para móviles por su exuberante calidad en sus producciones. Implosion Never Lose Hope es un beat'em up que no tiene nada que envidiarle a sus contrapartes en consolas del mismo género. Tomamos un control de un meca gigante que tendrá que hacerse paso ante hordas y alienígenas, un mundo salvaje que solo busca como destruirnos, esto solo para traer salvación a los últimos sobrevivientes de la raza humana. Lo que más me sorprende de este juego es que su jugabilidad a pesar de poseer complejidades obvias por el género donde se requiere de presionar botones constantemente y de forma precisa para hacer variaciones, es totalmente cómoda aún sin tener un gamepad, por lo que puedes disfrutarlo sin problema con el touch de la pantalla. Implosion está disponible en Android y App Store con un costo bastante bajo, pero si no estás seguro puedes descargar la demo gratuita que te aseguro te va a terminar convenciendo. Número 3. Citus 2. Nuevamente una producción de Rayark, en esta ocasión en juegos de ritmos, Citus 2 es la continuación del legado que dejó el primer Citus, algo que veía difícil de superar pero vaya que se ha logrado al de Fantástico. No solo porque su soundtrack está compuesto por un 99% de música que jamás has escuchado en tu vida, pero que igualmente te va a bendecir tus oídos con cada una, sino que también el juego le añade más a la experiencia con un dinamismo perfecto en su gameplay que puede ser toda la satisfacción de ir logrando completar las notas de forma completa y exitosa. Si tienes sus críticas por sus severos costos en varios de los DLC, pero con el contenido más barato puedes disfrutar de muchísimas horas de diversión y se me hace más que suficiente. Número 4. Katawa Shouko. Como dije vamos a hablar de varios géneros y por qué no los calces, esos simuladores de citas que no vienen a nuestra región porque solo les gusta a los otakos japoneses y nadie se digna a traducirlos. Pero dice la leyenda que este proyecto es algo que solo pasa una vez en miles de años ya que increíblemente fue un proyecto que nació de los foros de 4chan donde varios desconocidos aportaron su granito de arena para desarrollar por sí mismos y a la distancia el juego, a que eso sí que nunca sucede en la realidad. En sí más que un juego es una novela extremadamente extensa donde te van a presentar múltiples elecciones a tomar e ir desbloqueando una por una a las waifus y continuar su ruta y hacer que se enamore de ti y pasaron las noches suculentas. Pero el giro de esto es que todas las chicas del juego sufren de alguna enfermedad o discapacidad física lo cual condimenta toda la historia conociendo sus miedos tristezas o experiencias al sentirse exiliadas de la sociedad. El juego ya no está disponible en las tiendas pero para que miren que soy bueno y que merezco su like y suscripción he dejado la apk subida en mega para que lo descarguen y en español. ¿Qué más quieren chicos? ¿Qué más quieren? Y les diga que hay escenas suculentas como estas o... sí. Número 5. The Room. Los puzzles siempre han sido parte de los juegos pero solo son tomados en cuenta en un segundo plano. Pero es tal vez por la facilidad de tener un smartphone siempre que tal vez sea el género que más vaya acorde con los dispositivos móviles y la franquicia The Room sin duda es el representante por excelencia del género. Con acertijos que ponen a prueba tus conocimientos y la imaginación para resolverlos. The Room te vaya a tener enganchado, frustrado y enojado en la mayor parte del tiempo pero pasar una de sus acciones más complejas es la experiencia más gratificante que vas a experimentar en un juego del estilo. Si odiaste los acertijos de los primeros Silent Hill y Resident Evil te invito a que pruebes estilo un cero sarcasmo. Número 6. This War of Mine. No me parece que sea el más entretenido o divertido de las recomendaciones pero This War of Mine es una historia digna de conocer. Basada en hechos reales de conflictos bélicos modernos, este juego se aleja a las experiencias bombásticas de los Call of Duty o Battlefields para darnos la perspectiva de aquellos que están en medio de un conflicto del cual nunca quisieron ser parte. En el juego tenemos que atravesar múltiples percances con sobrevivientes que tienen de poca a nula experiencia en tácticas de supervivencia y sumando el hecho de que estamos asediados por múltiples militares que no van a mostrar clemencia, cada decisión que tomemos en el juego cuenta y puede llegar a ser fatal o trágica. Es un juego que te va a hacer reflexionar y creo ayudar a expandir nuestra forma de pensar y ver más allá del egoísmo del que vivimos diariamente y reconocer las horrorosas experiencias de las cuales podemos llegar a ser parte si buscamos conocer mejores personas. Y bueno estas son mis recomendaciones y tengo muchas otras pero quiero leer sus comentarios si quieren ver otra parte del video o si tienen alguna recomendación propia que puedan darnos o qué opinan de estos juegos si ya los han jugado. Por supuesto no se vayan sin darle al like y al botón de suscribirse y bueno nos vemos en otra. ¡Gracias!